Perfecto, acá se viene el torque, pelota de Lucas Rodríguez, carril derecho, el remate al arco, Rochete, el rebote, ¡GOOOOOOOL! En contra, ¡GOOOOOOOL! Del torque, el carril derecho, la pelota para Lucas Rodríguez, se metió para levantar el centro, fue finalmente el remate al arco y el de Nueva Palmira. Sergio Rochete, el manual indica que al medio el rebote no, para ahí la tiró el chino, rebotó la pelota en el saguero del equipo tricolor y en la hora, en el epílogo de este primer tiempo, gana el equipo ciudadano, el derrame en cuello, rebotó la pelota en Cristian Almeida. 46 minutos del primer tiempo, torque 1, Nacional 0, en contra Cristian Almeida, ¡GOL! Relata Martín Guerreiro. Se escapó la pelota con Lucas Rodríguez, llevándola y conduciendo hacia el ataque de Torque, no sé si fue centro, no sé si le quiso pegar al arco, lo cierto que en ese rebote se hundió en el fondo de las piolas, decretó el primer tanto para Torque. Si a usted le digo que es justo, no me va a creer, a mí Torque había sido superior en los primeros 45 minutos que Nacional, por lo tanto, por ahora, Torque 1, Nacional 0 y es justicia acá en el Francini. El gol nace de un error de Leandro Fernández, que se equivoca en no despejar la pelota de primera, que quiere controlar adentro del área en un córner en contra y la pelota se la lleva a Díaz para irse de macho contra el arquero, sacar un remate que la pelota parece desviarse y por eso engañar a Rochette. Torque, que había hecho todos los méritos para estar ganando, lo consigue sobre final de primer tiempo, Torque le gana 1 a 0 a Nacional. Gol número 14 a favor de Torque. Es el octavo gol que recibe Nacional en este campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Pelota ahora que va a tomar el tricolor, la termina recuperando el lamento de la cancha, el Torque, la tiene Allende, el 22 con la pelota, se viene Allende y juega contra el carrito izquierdo, pelota para Seca y arranca el 25. El hombre de la plata, el Bautista Seca, llegó a la línea final, se metió al medio, tiró de derecha, gol, Sejas, gol, del Torque, Bautista Seja, el argentino, apareció contra el carril izquierdo. Se jugó el mano a mano contra Matías Laborda, sabiendo que era de pierna hábil diestro, le enganchó para la zurda, lo dejó sin asunto. Y en el enganche corto, el remate potente de pierna derecha, para abrir la diferencia, para ampliar el marcador, para que el City saque dos de ventaja frente a Nacional. Y en el arco, queda espaldas a la calle, Julio Herrera, grita el segundo, en el minuto número 14 de este segundo tiempo, el Montevideo City Torque dos, Nacional cero, Bautista Seja es el gol. Relata Martín Guerreiro. Y qué bien la hizo Seja, ¿no? Porque desbordó, corrió, llegó hasta el final, hizo un quiebre de cintura, enganchó hacia adentro y le pegó, sacó el latigazo, la mandó al fondo de las piolas. No te puedo decir liqui, liqui, pero te dije, estaba cerca, más cerca del segundo tanto, Torque, de lo que venía haciendo Nacional para empatar, y eso lo demuestra con este gol. Dos a cero, y es justo el resultado hasta ahora. Cuando Nacional empezó a mostrar que podía llegar a insinuar en ponerse en partido, cuando podía empezar a generarle algo a Torque, Torque le termina dando un golpazo en el mentón. Con el juego abierto, con una corrida bárbara de Sejas, Nacional dejó pasos atrás, Sejas aprovechó, desbordó por zurda, y además gana en el uno contra uno ante el defensor tricolor. Termina sacando un remate raso, batiendo las manos de Sergio Rochet, Torque, que no estaba en el mejor momento en el partido, termina encontrando a mucha velocidad el segundo gol, y una ventaja bastante amplia acá en el Francini. Primer gol de Bautista Sejas en este campeonato. Es el noveno gol que recibe Nacional en este campeonato. Estás escuchando, Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, y la gran cadena de emisiones en el interior del país. Paránico, que se viene el Torque, le tiene Lucas Rodríguez, el centro larga, el golpe de cabeza, gol, pesequilo, gol, del Torque, el sector izquierdo, el centro bien enviado. Por Andrew Teuton, un hombre que sabe de eso, le levantó el centro para que Franco Pichiquilo entre por el segundo palo. Tras la gran pasividad que tuvo en el carril izquierdo el equipo tricolor, para ampliar la diferencia, para empezar a bajar la cortina en el fútbol. En el estadio Luis Francini, y a los 22 minutos de este segundo tiempo, Montevideo City Torque 3, Nacional 0 el 5. Franco Pichiquilo, el grito sagrado. Relata Martín Guerreiro. Y si será impredecible el fútbol en el Uruguay, ¿no? La semana pasada, Nacional le gana con Lusa Peñarol, otro de los candidatos para quedarse con el torneo de apertura. Y a la siguiente semana, pelea contra Torque, que es de mitad de tabla, y va cayendo 3 a 0 y liquidado en el estadio Luis Francini, donde demuestra una clase importantísima, Torque acá quedándose con el partido y Nacional, desconocido, está cayendo, derrotado en el estadio Luis Francini. Un golpe directo al mentón, ahora sí, tirado en la lona del club nacional de fútbol, pero hay que ver la jugada de Montevideo City Torque. En un espacio sumamente reducido, le movió la pelota Nacional contra el córner, para después sí sacar el centro, ante la pasividad de Almeida y del futbolista Cándido, termina Pisciquilo cabeceando solo, batiendo a Sergio Rochet, golea el City Torque aquí en el Francini por 3 a 0. Segundo gol de Franco Pisciquilo en este campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.